Año del 57 De la fecha a marzo 5 Nace un hombre muy valiente Que vivió en el tovarito Toda la vida sonriente Lo recuerdan sus amigos Un hombre muy servicial Amable humilde persona Así fue Francisco Adrián Se le recuerda y añora Hoy le vamos a cantar Sus hijos y su señora Tu mujercita chorreada Fue la luz de tus ojos Recuerda cuando chamaca Nunca le echaste un piropo Pues según tú galaneabas Haciéndote el batalloso Fuiste un ejemplo a seguir Por darnos siempre la mano Nunca nos viste sufrir Aun después de casados Y fue orgullo para ti Que nos viste realizados Te arrebataron la vida Y de forma muy cobarde Te mostraste mal en día Al proteger a mi madre Dando por ella tu vida Aunque tú no eres culpable Gracias mi viejo querido Yo por siempre te amaré Un día vamos a reunirnos Para volverlos a ver Descansa en paz Padre mío Por mi madre velaré Por mi madre velaré